Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz evita hablar de la selección mexicana. Toluca no pudo conseguir el triunfo en contra del León a pesar de que los panzas verdes tuvieron dos expulsados durante el encuentro, por lo que más de 30 minutos de la parte complementaria a los Diablos Rojos tenían dos hombres más en el terreno de juego. El técnico de los Escarlatas, Nacho Ambriz, calificó el encuentro como algo muy raro. Fue el segundo empate de los Escarlatas en el Nemesio 10 en el clausura 2023, por lo que aún no han logrado conseguir su primer triunfo del 2023 en casa y en contra de León, era la oportunidad perfecta debido a la superioridad de jugadores en la cancha. Perdimos dos puntos por el panorama como estaba. Cuando un equipo se queda con dos hombres menos eres muy superior y si no lo sabes aprovechar bien, luego pecamos salir mucho por dentro. Cuando fuimos por las bandas fue donde mayor daño provocamos, si molestos porque estás en casa. Eran tres puntos importantes y nos pegamos arriba, tú lo intentas, quitas a uno, a otro, pero por momentos no entendimos bien el partido y nos atascamos al jugar mucho por dentro, confesó Nacho Ambriz en la rueda de prensa posterior al empate frente León. Nacho Ambriz en la selección mexicana. Además, se le volvió a cuestionar a Nacho Ambriz si la FMF ha tenido algún acercamiento con él para que sea el técnico de la selección azteca de cara al mundial del 2026, a lo que contestó que no de manera rotunda. No sobre acercamientos con la selección azteca. No sabría decirte o qué contestar. Yo estoy enfocado en Toluca. Estoy tranquilo y lo demás siempre es ilusionante que alguien te llame para ser candidato a selección. Me da gusto por Miguel. Hit me. Los tiempos de Dios son perfectos y estoy feliz en Toluca. Respondió el estratega de los Diablos Rojos sobre su posibilidad de estar al frente de México. Toluca estará fuera del infierno. Toluca estará toda la semana fuera de la capital mexiquense debido a que tendrá dos visitas. Primero será en contra del Atlas en duelo pendiente de la jornada 1. Posteriormente visitarán el Gigante de Acero en contra de Monterrey en partido de la fecha 5 del clausura 2023. Por otra parte, aficionados de León y Toluca protagonizan brutal pelea. Parece que no hay operativo que pueda contra la violencia. Este domingo se suscitaron varias peleas y agresiones entre aficionados de Toluca y de León posterior al partido entre ambos equipos celebrado en el Estadio Nemesio X y que fueron evidenciados mediante vídeos difundidos en redes sociales. Esta violencia ocurrió lejos del estadio donde el operativo de seguridad es organizado para evitar problemas entre aficiones. Los vídeos muestran una pelea brutal a unas calles del Palacio Municipal de Metepec y en otro vídeo se muestra una agresión de aficionados de León contra un grupo de seguidores de los Diablos Rojos desde un autobús. La gresca en Metepec dejó un aficionado lesionado, de acuerdo con información oficial del gobierno municipal. El vídeo muestra cómo un grupo de seguidores con playeras de León golpean a una persona y es tan brutal la agresión que el hombre queda tirado en la calle sin moverse. En otro vídeo es posible observar cómo seguidores de la fiera arrojan objetos, presuntamente botellas de vidrio, contra afición de Toluca desde la ventana de un autobús. La gente de los Diablos persigue el camión, pero no logran alcanzarlo, dejando solo con el enojo a los escarlatas. Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, condenó la violencia ocurrida entre aficionados de ambos clubes e informó que hay un herido de gravedad por las agresiones recibidas. El gobernante no dio información de detenidos por los hechos y hasta el momento ninguno de los clubes ha emitido algún comunicado al respecto.